Las reporteras en salud, Domi García Saleta, en salud, programa de temporada. Bien amigos, yo quiero compartir con ustedes los libros más vendidos, los libros traducidos al español, más vendidos este año que culmina. Como una responsabilidad social, tú quieres incentivar la lectura. Y bueno, no sé, siempre me gusta hacer ese balance. Ya sea física o virtual. El género ha sido Crimen y Misterio, el más vendido. Bueno, ahí tenemos el Imperio del Dolor. Muchas novedades literarias traducidas al español han llegado este año a las librerías, tanto de varios premios Nobel como otros conocidos escritores del mundo. El País de los Otros, de Leila Sillimani, es uno de los libros más vendidos. También La Deseada, que es el relato de tres generaciones de mujeres isleñas unidas por la fuerza de la sangre, los abusos y la violencia, en el viaje que la protagonista, desde Guadalupe hasta Francia, pasando por los Estados Unidos, me interesa a mí también leerlo. El Imperio del Dolor, que se trata de un periodista del New York Joker, actualmente considerado como uno de los mayores exponentes del periodismo de narratismo mundial. Ay, no, esa yo la quiero leer, esa la voy a leer yo. Ay, qué rico. Paraíso, pocos ejemplares en español, había de la novela del reciente ganador del premio Nobel de Literatura 2021, cuando se conoció el fallo del jurado que reconocía a este escritor tan sano, hasta que se publicó esta novela, una historia de amor, de amistad, lealtad y deslealtades en una sociedad africana en plena mutación. Yo estoy motivada con los tres. Bueno, mira, Domi, me alegro que tú coloques este tema, porque es responsabilidad de todos nosotros. motivar, estimular lo que es la lectura, lo que es incluso los juegos educativos también. Hay que estimular un cambio cultural en nuestra sociedad y eso es responsabilidad tuya, mía y de usted, que me está observando, que me está escuchando aquí en Carivisión, en las reporteras en salud. Tenemos la responsabilidad de que colocar un granito de arena en subir lo que es la lectura, lo que es unos juegos sin violencia, lo que es que ese niño, ese adolescente, ese adulto, ese envejeciente, tenga ocupado su tiempo en cosas útiles para poder conversar, para poder colocar ese hombro amigo al lado tuyo. Este es el periodista Patrick Radden, de la planilla de The New Yorker. Ese es el mío, coño. Sí, New Yorker. Voy a tener que aprender, que joder. Sí, yo te voy a enseñar, Domi. Domi, yo te voy a enseñar. Ay, no, así no se puede vivir. New Yorker. El Imperio del Dolor es su última obra, pero otros libros de ficción han sido escritos por él, entre ellos, uno de los mil nueve que también fue un bestseller. Vamos a ver si lo traemos aquí al país. Ay, mi amor. Ah, bueno, quién sabe. Yo he traído varios periodistas. ¿Como cuáles, Domi? Yo traje aquí a Pedro Ultreras, el famoso periodista de Univision y CNN. Repíteme el nombre, por favor. Pedro Ultreras. Ok. El famoso periodista del Tren de la Muerte. El periodista que se metió, ha trabajado para el Tren de la Muerte, para reportajes especiales para CNN y televisión. ¿Y cuál otro lo traigo? Y lo traje para un día del periodista, una conferencia magistral en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y es mi amigo que quiero, que amo muchísimo, un ser humano maravilloso. ¿Y cuál otro periodista lo traigo? Y traje a dos periodistas mexicanos, también cuando fui secretaria general de la sección del distrito, uno periodista que en ese momento era el presidente de la Asociación de Periodistas. Allá no existe el colegio, allá existe la Asociación de Periodistas Mexicanos. Él era en ese entonces el presidente del colegio de la Asociación de Periodistas Mexicanos, él vino aquí a una exposición, y junto a él vino un periodista ecuatoriano también. Voy a recopilar un poco esas imágenes y esos videos, y esas fotos, para compartirla con dos amigos. Cuando eso yo estaba, el programa estaba en... No importa. Aquí en otro canal de televisión, y él fue... Pero siempre en las reporteras en salón. Los ejecutivos del canal le hicieron un almuerzo allá en la Plata Televisora, y me apoyaron con esa iniciativa. Pues vamos a ver si yo te apoyo en traer a un artista internacional. No, ¿qué artista ni artista? No, no, yo digo a una figura internacional aquí para hacer un conversatorio. Ese va a ser mi aporte para ti. Pero tú vas a poner un restaurante a hacer tu proyecto de vida ahora mismo. Pero también voy a aportar a ti, no te pongas de necia, porque yo te voy a aportar esa figura internacional. Permiso, que tengo sed, yo no hablo tanto aquí con gente de hombre. Así que, señores, lo importante, y es lo que quiere la productora del espacio, que es Domitila García Saleta, y quien le habla, en incentivar lo que es la cultura, y con un contenido de calidad y apegado a la ética. Eso es nuestro objetivo, Domi, y por eso fue que tú dijiste que cuando tú estabas como en la sesión del distrito, colocaste todos tus esfuerzos para elevar el contenido, colocar la ética al lado, pero también subir esa visión y ese compromiso de las personas que están en los medios de comunicación y del ciudadano común. Dice una cosa, no es nada fácil, porque la seccional del distrito no tiene fondos, o sea, no recibe ayuda desde el CDP. Entonces, todo lo que se hizo ahí, se hizo... A puras relaciones primarias. A puro pedir y el apoyo de mucha gente, y por supuesto, tenía un equipo en ese momento de amigos que hicimos el trabajo más fácil. Mira Mario, le llevamos a otra pausa, habla Wilkin, vamos a una pausa, ¿qué es lo que estamos? No sé. Vamos a una pausa, despedimos. Voy a compartir con ustedes este videíto que el Ministerio de Agricultura les ha elaborado para felicitarlos. Ya se siente la brisa, esa que trae consigo tantos recuerdos. Esa que nos hace añorar los abrazos y las sonrisas entrañables de los que estuvieron y de alguna forma siempre estarán. Pero también, esa misma que nos hace vestir nuestras mejores prendas y cocinar la cena más rica para nuestros más queridos. Se siente la brisa de una Navidad juntos, diferente, en la que abunda el cariño y los buenos momentos. En el Ministerio de Agricultura, la celebramos contigo. ¡Feliz Nochebuena! Y nada, preparémonos para estos últimos días del año. Ya hoy es miércoles, ya se va a Jovey Viernes. Mira, Domi, más que prepararnos para este fin de año y comienzo del 2022, es saber que lo principal en estos días es la unión familiar, pero también ese abrazo solidario y saber del otro, además de ser transparente a nivel sentimental. ¿Por qué? Porque debemos de contribuir en una sociedad saludable, sana. Y a las personas negativas usted la coloca aparte, porque también uno tiene que cubrirse. Ese es mi... Pero no solamente eso. Pero ese es mi mensaje y yo creo que tú estás de acuerdo con lo que estás diciendo. No es eso, Mario. Tú has dicho algo que yo quiero como... Llevar a la contraria, como siempre. Como siempre, sí. Pero no es eso, Mario. Mira, a veces la gente negativa es negativa porque la vida le está trayendo en ese momento... No, pues yo no me refiero a negatividad como pesimismo. Yo estoy me refiriendo a la gente ponzoñosa. Entonces, como siempre te he dicho a ti... Digo, si tú sabes lo que es ponzoñoso. Como siempre te he dicho a ti, hay que aceptar a la gente como es. Yo te acepto a ti con todas tus malditas estupideces. Gracias, gracias. Usted es mi maestra. Como yo soy. Usted es mi maestra. Entonces... Usted es mi maestra. Y lo acepto a Wilkin. Claro, usted es mi maestra. En la cosa negativa a mí, usted es mi maestra. Yo pienso que debemos de tolerarnos. Sí, porque no es fácil. Y no querer tampoco cambiar a las personas. Yo salgo con una cana más todos los días aquí. Hasta yo. Bueno, señores, pero lo importante es la diversidad. Porque la verdad que... Cuando volvamos a encontrar el viernes, vamos a estar ya en el último día del año. Y esta semana es la última semana. 31 es. Ya, la última semana. Sí. Dome, yo espero que para el 2022 tú cambies. Tú has oído el TikTok muy famoso que hay. El que quiera que yo vaya a cambiar se equivocó. Se equivocó. Y te rebala. Y te rebala. De hecho, te voy a hacer ese TikTok el 31 para despedir el año de nuestra amistad. O sea... Pues yo te quiero así como tú eres, Dome. Como tú quieres que yo cambie, yo te digo... No, no, pero yo te quiero a ti como tú eres, Dome. Está equivocado. Es equivocado. Es fuerte porque Dios me ha colocado en ser tu conciencia, pero el trabajo no es fácil. Yo no tengo conciencia ni tú tampoco. Oigan esto, señora, ya no tiene conciencia. Pero tiene un gran corazón, señores. Dome es una persona de un gran corazón. Ahora te voy a poner melancólico. Ahora te voy a poner melancólico. No, pero es verdad. Un gran corazón tú tienes, Dome. Y eres boca de león, pero corazón de elefante. Un fresco, maravilloso. ¿Qué fue lo que dijiste? Para que lo sepa. Así que, señores, no se lleven de Dome de lo que dice, sino de lo que hace. Un gran ser humano, Dome. Dice William que ya terminó todo. Bueno. ¿Nos vemos el miércoles, señores? No, no, nos vemos en el 2022, Dome. A seguir colocando... A seguir colocando buen contenido actualizado. Nos vemos el viernes. Cuídate, mi amor. Adiós, mi amor. Tan bella. Las reporteras en salud. Domi García Saleta. En salud. Programa de temporada.